Y lo tiró, no es que le saliera de casualidad. Ronald Fuentes, Víctor Hugo se equivoca, frente a Sanguinetti. El que controla es el Príncipe, Enzo Francescoli. La marca de Chavarría, aparece Saralegui. Van a jugar los uruguayos en saque de costado. Póngase la camiseta ganadora con Internet 171 de ChileSat. Se levanta la costa, levanta los brazos, como si no hacen tiempo los uruguayos. Atención, referido. Ya bajó con la mano Otero, se desentendió Guevara y es bueno lo de Otero. Es mejor todavía. El árbitro marca una vivosa falta, un metro de la raya. Fuentes lo encara, también Pedro Reyes. A ver si estuvo bien el árbitro. Y está bien, ¿eh? Está bien. Foul de Cristiano. Hay tiro libre, peligrosísimo. Favorable a los uruguayos. Y el estadio se silencia, señoras y señores. Francesco Nimira, Luis Pérez. Mientras Cedrez y Montero se preparan como eventuales candidatos para este tiro libre. Son tres, ya se los nombré. Habrán unos 19 metros, 20 metros quizás en esta diagonal. Amaga una zurda Montero. Está a la derecha de Francescoli. Francescoli la derecha, Tapia, aunque la pelota se iba ancha. Pero Tapia se confirma, se consolida. Quiere mostrar su solvencia. Lucho Pérez y Víctor Hugo. Apareció Salas por el centro Barros Central. Ese es Salas. Siempre Salas. Terminó chocando a Isaac de costado para los uruguayos. Claro que sí. Se quería alivar Víctor Hugo. No, tiene razón el árbitro Víctor Hugo. Gracias. Con problemas Francescoli en su muslo derecho. Está siendo atendido en este momento por el médico, el doctor Carlos Butruet. En defensa chilena, sin problemas, mientras la cámara mostraba la pierna millonaria de Francescoli. Jugó Cristian, Salas, Lucho Pérez, otra para Salas. El portero Siboldi dice, déjenmela a mí, que es fácil esto. Lo de Francescoli es como que se peló la parte alta cerca de la cadera. Al tirarse al piso en alguna oportunidad, porque ahí le estaban echando algo para quitarle el dolor. No es nada muscular lo de Francescoli. Ya no hay apuros en los uruguayos. Les está gustando el partido. Arriba Poye, Otero y el portero Tapia. Al parecer, Pedro Enzo Francescoli tendría problemas musculares, porque en este momento está siendo llamado por Héctor Núñez el delantero Luis Romero. Estaría en este momento saliendo, abandonando el campo de juego Enzo Francescoli. Fernando Solavarrieta nos cuenta lo que pasa en el sector uruguayo cuando Víctor Hugo se equivocó. Y le comete una falta a Saralegui. Era para tarjeta quizás, Víctor Hugo después le pide disculpas al Celeste. No era para quizás, era de verdad. Se mantiene el cero, empate a uno en tarjeta. No, ellos tienen dos. Ahí va Saralegui y el desborde, la quiere Poye en el centro. Arriba Poye, el que ganó fue Cristian. Llega Cedrez. Cedrez buscando a Francescoli. Otra para Cedrez. El desborde de Francescoli cuando se pide una posición de adelanto. Atención. Tapia muy bien hasta el momento. Me gusta Tapia. Lo está trabajando mucho. Esto quiere decir que está llegando al equipo uruguayo. Bueno, el pivoteo de Salas con Rosenthal. Rosenthal pierde con Montero. Gana el hombre de la Juve. Se equivocó Montero. Salas no puede, lo bajaron con falta. El árbitro se muere llevada, dejando jugar. Ahí está Cedrez. Va fuerte Chavarría. El fútbol es uruguayo. A cero el marcador. No se haga un autogol. Juegue Loto con revancha. Loto, grito y plata. Muy atento, muy listo, muy certero hasta el momento, Tapia. Sergio, quiero insinuar un comentario. Me parece que a Chile le falta otro hombre de creación. Víctor Hugo está demasiado atrás. Sí, bueno, es que es la posición. Ellos hacen una línea, hacen el rombo famoso, donde hay un hombre más atrás que Chavarría, un hombre más adelante que espere. Y va por los costados. Por la derecha correjo y por la izquierda, Víctor Hugo Castañeda. Es la posición. Ahí va por la izquierda, por el callejón que le corresponde. Un poco lejos para llegar al corte. Víctor Hugo con Salas. Salas gana de guapo. Pero al final la revienta Gutiérrez. Al otro lado hay todo el tiempo del mundo para Ronald Fuentes. Cristian, la gente se entusiasma con Chile porque por lo menos tiene la pelota. Cornejo, a ver cómo nos acercamos. Lucho Pérez, Rosenthal. Qué bueno con Víctor Hugo. Aparece Herrera ganando en el fondo. Qué solos son los defensores. Qué bien ajustados están atrás los uruguayos. Francescoli, Cedrez. Va Otero por la izquierda. Por acá viene Poyé en punta. Se alterna con Francescoli. La quiere Gutiérrez. Ese es el socio de Cantatore del Valladolid. Más atrás Herrera. Paolo Montero. El hijo de un recordado jugador uruguayo. Deviso Montero. Qué bien Pedro Reyes. Víctor Hugo. Ahora Margas. Margas y Lucho Pérez. Hay que ayudarlo. Tiene que mostrarse alguien. Salas. Lo pudo frente a Gutiérrez. Se marca pierna en alto del chileno. Señoras y señores. El tiempo corre. Ustedes ven en pantalla. Como el reloj se apura para nosotros. Jugando Uruguay. A través de Sanguinetti. Que se proyecta por la derecha. Llegan varios. Saralegui. Sanguinetti. Tapia la ve pasar. Llega Poyé. Por el otro lado. Quien aparece. Atención. La pelota se va. Ancha. Ancha cuando tiraba. El número 6. Méndez. Un lateral proyectado. Perigroso lo de Uruguay en 29 minutos. La vio pasar Tapia. Y Méndez apareció sorprendiendo. El centro fue desde la punta de Sanguinetti. En el otro costado apareció Méndez. Dos hombres de defensa. Dos hombres laterales. Que han llegado en función de ataque. Armándose el cuadro de Uruguay. Jugando bien. Chile a través de Lucho Pérez y Rosenthal. La pelota viene a la izquierda para Víctor Hugo. Víctor Hugo con Rosenthal. Rosenthal por lo menos ganó una vez. Luego perdió porque no falta. Y el árbitro dice que no. Mientras Rosenthal y Víctor Hugo se recuerzan de gol en el piso. Y por este otro lado. Se toma venganza por su propia cuenta el Chico Chavarría. El árbitro Guevara absolutamente complicado. No sabe qué hacer. La falta a Rosenthal existió. Absolutamente. Y ahí va la... Amarilla para Chavarría. Muchacho nuevo no le corresponde. Debe jugar. Él debe realmente... Ahí está. Luis Chavarría. Tarjeta amarilla. Dos para Chile, Castañeda y Chavarría. Dos para Uruguay. Poyer y Francesco. Ese jugador tiene todo el efecto de Ford. El nuevo desodorante para hombres. Creo que lo menos que nos conviene es violentar el partido. Tenemos que intentar jugar al fútbol. Ahí va Sebastián Rosenthal. Ahí saque de costado para los chilenos. Se apura Sebastián. Cuando ya quedan 14 minutos para que nos vayamos a descansar en este primer tiempo. La orden del cuerpo técnico y médico es que por favor Francesco le aguante por lo menos los primeros 45 minutos para poder evaluarlo en el camarín. Ahí está Javier Margas buscando a Lucho Pérez. Le cuesta a Chile. Juega muy bien defensivamente el equipo uruguayo. Lo bajaron a Pérez y ese tiro libre algo puede traer. El marcador está cero. Señoras y señores, pasamos los 31. Reemplazo de Francesco le tiene un chico Romero que había sido dado muy posiblemente como titular. Veremos qué es lo que va a acontecer con Francesco. Romero, recordemos. Víctor Bruno, Cristián y el portero Siboldi. Entre los hermanos Castañeda, esa jugada, sólido Siboldi. No le pegó muy bien Cristián. Reiteración. Ahí va el cruce. Ambicioso, pero estuvo bien. Por lo menos intentó. Se ha llegado poco. Se demora Uruguay. Jugó Siboldi. Arriba Cristián. No puede Rosenthal. Lucho Pérez. Montero. Méndez. Son fuertes, son bravos atrás. Jugando Francescoli. Otra para Méndez. Qué bueno lo de Francescoli. Otero con espacio. Estaba adelantado. Poyé para mi gusto. Hay pifias consecutivas. Estaba adelantado Poyé para mi gusto. Un pelito. Y el juez de línea, el señor Montalvo, se hizo el lejo. Pero reitero, lo que nos importa es jugar. Y los dos tiraron las patadas. Darle a la pelota y los dos le dieron al aire. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Sneakers. Patrocinador oficial de la Copa Mundial de Fútbol Francia, 1998. ¡Tágalo! Por el sector izquierdo, Chile tiene poco fútbol. Se ve poco limpia la salida a través de Víctor Hugo y Margas. Hay tiro libre para los chilenos. No hay que demorarse, muchachos. Tenemos que presionar en ritmo, en fútbol. Ahí está jugando Fuentes y Pedro Reyes. Cristian Castañeda. Se organiza y se ordenan los uruguayos. Le dan armaditos atrás. Fuentes y Lucho Pérez, entre medio de dos uruguayos. Le ganó Gutiérrez. Lucho Pérez, Chavarría. Lo baja la Chavarría. Va a haber tarjeta amarilla para Gutiérrez. Otra más. Se atreve ahora a mostrar amarillas el árbitro, señor Guevara. De Ecuador. Es que fue su propia nariz. Ahí, encima de él, una falta clara. Estamos a 11 minutos y un poco más del final del primer tiempo. Por Nejo y Lucho Pérez. Por la derecha, Cristian Castañeda. Castañeda y Lucho Pérez. Tiene que reponer la pelota contra el piso. No le gusta levantarla. Lucho Pérez no llega a donde salas. Gana en el fondo Paolo Montero. Este concedrés. Y van saliendo a través de Poyé. La quiere Francescoli. La pelota va para Otero. No sirve. Atrás, Pedro Reyes. Tapia. Margas. Cuidado la pelota. Víctor Hugo. Hay saque de costado, señoras y señores. Va a jugar Chile. Sanguinetti quería avivarse. Quería apurarse. Jugando el número 3 de Chile. Ronald Fuentes. Rosenthal. Chavarría. Chavarría. Quién elige. A Ronald Fuentes. Ahí va el de la U. Fuentes con salas. Se echan atrás y no pueden los chilenos. Los uruguayos pinchan, roban las pelotas Otero en posición de adelante. Quiero enviar, sí, sí, manda el saludo. Quiero enviar un saludo muy, muy afectuoso a quien conocí esta mañana y tuvimos una entrañable relación. Y nos dijo, los voy a escuchar esta noche. El gran cantante puertorriqueño, José Feliciano, quien va a ser uno de nuestros invitados mañana en DPAPA. Un tipo sensacional, de un humor fantástico. Ahí está jugando Sebastián Rosenthal. Rosenthal. Rosenthal y el centro. Salas no puede. ¿Quién la va a capturar por la derecha? Lucha mucho Pérez y pierde. Le ganó Francesco y también Cedrez. Era Cedrez. Atención, cuando tiró el centro Sebastián, le metieron la pierna arriba. Está tirado en el campo, muy lejos de la acción. Quedó tirado en el campo cuando se entró de derecha. Jugando Castañeda, también lo bajan con falta. Chile con 10. Va por Meco, por la derecha. La quiere Salas. Por la izquierda no hay nadie. Se esfuerza Víctor Hugo. Rosenthal aún no se reincorpora. Ahí saque de costado para los chilenos, señoras y señores. Finalmente Rosenthal está listo. Se había quedado en el piso para ver si el árbitro había vertido la posterior infracción porque fue sin pelota y eso habría obligado a alguna tarjeta, por lo menos amarilla, del Uruguay. Claro, él se entró y iba tarde la marca Sanguinetti. Le dejó la pancha arriba y le pegó en la suela y sacó el centro de todas maneras. Rosenthal. Pierde. Los uruguayos otra vez de Poyeg y Otero. La marca de Pedro Reyes. El árbitro dice que no hay falta. Otero con la mano. Los insueltos, asistente y Acosta empuja a los chilenos. Se ha parado nervioso Nelson Acosta cuando estamos a ocho minutos y medio del final, señoras y señores. Jugando Margas. Chile y Uruguay empatan sin goles. Setenta mil personas en el Nacional. Chavarría. Fuentes. Cristian Castañeda. Ahí es donde le cuesta progresar a Chile. Lucho Pérez. Este tiene que atreverse. Busca Sebastián. Rosenthal con Pérez. Todo lo interrumpe Gutiérrez. Ahora Tornejo. La pelota podría haber llegado de casualidad a Rosenthal. Montero y el portero Siboldi. Este pone calma. Este pone tiempo. Los segundos pasan mientras Siboldi dice... Mejor dicho, hace cualquier gesto. Se ha mainado Chile. Ha levantado Uruguay. El partido no es tan favorable como fue el primer cortador a nuestra selección. Intenso lance. Jugó Siboldi. Arriba Chavarría con Poyé. Anticipó el Uruguayo. Pero no pudo Francescoli. Cristian Castañeda. Muy incentivado, pero triste por la lesión, ¿no? Y ojalá que la gente que entre sea de la mejor de la suerte y podamos dar vuelta a este resultado. Y ganamos el triunfo ya que hemos jugado bastante bien. Muy amable, Lucho. Sí, está bien. Ahí está Lucho Pérez, Pedro Carcú. El partido se ha renudado, amigos telespectadores. Y ahí va Víctor Hugo Castañeda en gran maniobra. Lo acompaña Rosenthal. Estaba adelantado Salas. Y la jugada termina con gol anulado. La bandera estaba arriba. Me parece que había clara, evidente posición de adelanto de Salas. A no ser que el video diga otra cosa. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. El momento que sale. Levantó muy tardíamente ahí. A ver, todavía no. Más, más ahí. Sí, me parece que sí. Está un poco adelantado. Está un poco adelantado. Tarjeta para Siboldi. Y pudo dar ahí un tarjeta para Salas. Que prosiguió la acción después del pito. Y mandó la pelota al fondo de las mallas. Pero la tarjeta es para Siboldi. Ya jugó el portero uruguayo. Y el fútbol se ha renudado. Está Romero en la cancha. Reteremos. Está Basaya en el campo de juego. Está jugando Chile a través de Chavarría. Chavarría y el pelotazo para Salas que no sirve. Se lucha en la mitad de la cancha con desenfreno. Se des y el piso. La pelota contra el piso. Quiere descolgarse Méndez. Por allá va Pedro Reyes. La pelota se le fue a Pedro Reyes. Y el saque de costado para Chile. Dice el árbitro. Mientras el guadalíneas decía otra cosa. Ahí estaba la tarjeta. Mostrado el hombre que recibió la tarjeta. Robert. Robert. No es Roberto. Robert. Bob Boldy. Correcto en batalla. La manera de escribirlo. Perdiendo. Castañeda con Saralegui. En el fondo Margas. Chile a través de Chavarría. Margas. Otra para Fuentes. Fuentes Chavarría. Se juega bien. Se echa atrás. Sebastián Rosenthal. En punta. Basay y Salas. Por la derecha. Quien viene. Cristian Castañeda. Lo vio. Sebastián Rosenthal. Y gana Cedrez. El hombre de boca. Jugó a Pedro Reyes. Sin falta. Dice el árbitro. Cuando Quero se queja. Víctor Hugo la tiene. Para Rosenthal. Ahí va Rosenthal. Enganchando y ganando metros. Rosenthal. Siempre Rosenthal. Ahí. Tiro de esquina. Dice el juez del partido. Cuando se vuelve. Dice no hubo. Torne señor. Pues. A ver. Veamos. Qué es lo que debió haber cobrado el árbitro. No hubo. No hubo nada. Y quiere que le cuente algo histórico. Primer tiro de esquina de todo el partido. Nunca había habido. En este partido. Un tiro de esquina. Es el primero. Ojalá que el primero sea importante. Viene Víctor Hugo a la derecha. Amigos telespectadores. Lo molestan los reporteros gráficos. Arriba Margas. Pivotea. La tiene Rosenthal. No se puede dar vuelta a Rosenthal. En el giro que era un enredo fenomenal. Aparecía Cornejo. En definitiva Siboldi. ¿Quiere que le cuente algo Pedro? Cuéntenle Sergio. Elongando. Calentando. Coque contra López. Al margen de la cámara. Porque está por allá. Escondido. Hugo Tapia. Chile con todas las pilas cargadas para el segundo tiempo. Estamos con las pilas cargadas en la televisión nacional. El toque en pantalla. Y la blanca uruguaya acaba de confirmar que es un tirón muscular en su muslo derecho. Lo que tiene eso Francesco. Lo que lo obligó a dejar la capitanía. Ahora a José Herrera. No pudo pasar. El control de parte de Montero en el fondo. Herrera. Por acá viene Méndez. Junto a la tribuna oficial. Absolutamente repleta. Hasta en las escaleras. Algo que no debería ocurrir. Y en Chavarría para echarla afuera. En la marca de Poyer. Ahí va Méndez. Poyer. Gana Castañeda. Víctor Hugo. El pelotazo para Basay. Basay por la derecha con la marca de Montero. En definitiva juega Uruguay. Ahí saque de costado para los uruguayos. ¡Hola! ¡Hola! La mejor tapada del partido. Se la llevó Coca-Cola. La bebida oficial de la selección chilena. La gente se indigna porque no la tocó Fuentes. Y hay saque de costado favorable a los uruguayos. Guevara se ha equivocado. Pero poco en definitiva en el partido. No ha sido fundamental. Por allá va Sanguinetti. Basay convoca a sus compañeros para que se adelanten en las líneas. El pelotazo de Sanguinetti. Chile recupera en la mitad de la cancha. A través de Chavarría. Se junta con Cornejo. Que ha currado un correcto partido. La pelota va para Rosenthal. Se quedó Rosenthal. Cedrez. Viene Méndez. Y el fútbol es chileno porque Méndez no pudo más. Fuera de su posición. Nelson Acosta. Nervioso. Trata de componer lo de su equipo del frente. El desborde de Salas ganando espacios. Salas el fútbol y la falta. Hay tiro libre favorable a Chile. Y se indigna el pelado Acosta. Salas con una mirada irónica diciendo esto no puede ser hasta cuándo. Si Acosta le reclama al árbitro que le muestre tarjeta al jugador que hizo la infracción. Sí, porque no solo le puso la sacailla sino que le dio el golpe. Un jugador ha perdido el botín. Debe colocarse el botín fuera de la cancha. Tarjeta. Tarjeta para el número 6 Méndez. Y se demora Sebastián Rosenthal porque Guevara le va a decir que ponga la pelota un par de metros más atrás. Es la sensación que tengo. No puede jugar Méndez el próximo partido. Ella ha tenido una amarilla. Rosenthal. Buen ángulo para Sebastián. Puede ir directo al arco. Puede buscar el centro. Ahí está Rosenthal preparándose. Acosta lo mira desde cerca de dos metros. Todos lo miramos a través de la televisión nacional de Chile. La zurda de Rosenthal contra el segundo par. La pelota queda ahí. Picando que hay un chileno. Entra Margas. El árbitro se deshace en un enredo, en una asamblea fenomenal en la que está Basay. Y a ver qué hace llevar. Vamos a ver. Ahí está empeñado, está Margas. Esto no nos conviene Sergio. Ahora nada. Si Vuelve estuvo bien. Entró a separar. Está todo tranquilo. Y Uruguayo comienza a hacer tiempo en el arco. El árbitro combina a Montero a levantarse. Cuando Méndez ha retornado al campo de juego y todo se va a ordenar. El público empuja a Chile. El marcador está igualado a cero. En la primera parte de este segundo periodo. Cedrez. Corre Gutiérrez. Corre Otero. Era Otero el que perdía frente a Reyes. El chico Cornejo. La marca de Otero. Siempre Cornejo. Sebastián Rosenthal. Lo acompaña a Cornejo. Va para Salas. Salas y el foul. Cuántos fouls. Chile se apura. Víctor Hugo buscando a Salas. Muy sólido Herrera en el fondo. Con Sanguinetti. Saralegui. La marca de Chavarría. Chavarría sabe que tiene amarilla. Margas. Poyé. Qué largas son las patas de Poyé. Saralegui. Otra para Poyé. Quiere tenerla Uruguay. Quiere frenar el ímpetu chileno. Por acá viene Cedrez. Cedrez con Méndez. La pide Gutiérrez. La pide también Romero. La pelota es corta. Jugada con Cedrez. Hay saque de costado para los uruguayos. Arriba, abajo o al centro. Siempre encontrarás un servicentro. Eso. Como le gusta la FIFA. Se subió la media Cedrez. Como debe ser. Juega Chile. En el bloque posterior. Amigos telespectadores. Con Ronald Fuentes. Pedro Reyes. Hace presión Uruguay en la última línea. Cristian Castañeda. El pelotazo no sirve. Intentemos jugar asociadamente como lo hemos hecho y no se ha ido bien. Miren con cuánto espacio la agarra Romero. Por el otro lado va otro libre que Saralegui. Se demora Romero afortunadamente. La pelota queda ahí. Y Margas no se complica. Se demoró Romero cuando Saralegui aparecía absolutamente destapado por la derecha. Le conviene Romero al equipo Uruguay porque ahora tiene compañía Otero. Los dos son puntas bien claritas. En cambio Francesco Lee es un punta que lleva mucho en su propio sector. Y como además estaba sentido, no marcó presencia absolutamente. En cambio ahora con dos hombres allá arriba. Romero y Otero se complica para Chile. Y Poye la tira largo contra la tribuna, contra la galería. Y Chile está reanudando a través de Tapia y Castañeda. Cuando la cámara se quedaba con Poye, el hombre que juega en el fútbol español. Ahí va Sebastián arrancando en la mitad de la cancha. Rosenthal con Basay. Basay frente a Méndez. Siempre Basay. Se junta con Rosenthal. Rosenthal con Basay. Es buena la pared. Sala solo. Sala todo enganchado con un hombre. Se juntaron los tres chilenos y algo pudieron hacer. Cedrés. Salas no puede. Ahora sí que puede. Cornejo que ha jugado bien. Pero perdió en última instancia. Otero. Cae Castañeda. Ahí va Castañeda, Cristian. Juega el equipo chileno. Se proyecta Castañeda. Se encierra, se encajona un poco. Pero gana con ese enganche. A ver quién llega. Ahí está Rosenthal. Se puede juntar con Víctor Hugo. Siempre Rosenthal. Rosenthal y el fútbol. Quería buscar el claro para disparar a Rosenthal. Por ahí le tapan el camino. Ahí una falta. Un poco más de 20 metros. Ahí nos falta el coque. Por ejemplo, el coque que estaba calentando. Otra amarilla más. Para Gutiérrez me parece que fue. Gutiérrez tiene tarjeta. Para Herrera. El que está en pantalla, Herrera. Se ha batido a pura tarjeta. Este juez se encuentra bien. Hay varios candidatos para ese tiro libre. Al parecer se impone Rosenthal. Está Margas también que le pega fuerte de derecha. Está Víctor Hugo. La barrera está bastante cerca. Al mejor estilo, Río Platense. A ver quién tira para Chile. Sebastián, segundo tiro en la barrera. No sirve. Me gustaba Margas. Víctor Hugo interrumpe. Siboldi, por supuesto, que la deja pasar. Dobitos hace la diferencia. Y Héctor Lunes caminando. Manos atrás. Preocupado. Siboldi, por supuesto, que la deja pasar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Siboldi va a reanudar en 11 minutos. Parecía que recién nomás había comenzado el segundo tiempo. Víctor Hugo jugando. Se las arreglan los chilenos los de la franja izquierda, donde hay más problemas para armar. ¡Seguad, Siboldi! Y el pelotazo en busca de Romero. Aparece Cristian Castañeda. ¿Quién llega? Llegaba Otero. Ahí está Romero. La pelota va a llegar, pero hay tiro libre. Favorable a Chile. Todo se interrumpió. Queda un tanto resentido Chava Ría. En las eliminatorias del 69 ya había empatado a cero Chile con Uruguay. Y para el Mundial del 86, al año 85, ganó dos a cero Rubio y el notable gol de Arabena. Ahí va Rosenthal. Enganchando y enfrentando por la derecha. Siempre Rosenthal. Se junta con Marcelo Salas. Otra con Rosenthal. Rosenthal. La pelota la frena Montero y gana Montero. Por la derecha va Uruguay a través de Sanguinetti y Saralegui. Llegó tarde un jugador chileno. Margas contra Saralegui. Va ganando Margas. Muy sólido. Fuentes. Presionado por Montero. Menos mal que estuvo atentísimo el defensor chileno. Víctor Hugo y Rosenthal. Rosenthal frente a Herrera. Se equivocó Rosenthal con la derecha que es la muda con la que perdió el gol en el primer tiempo. Tapia está apuradito allá en el fondo para jugar por Chile. Señoras y señores, estamos en 13 minutos y falta el gol. Queremos el gol. Ya viene el gol. Nelson Acosta miraba al grupo de suplente que es el numeroso ahora que está practicando. Como optando, como eligiendo, como pensando si hace un cambio o no. Ahí va Víctor Hugo por el centro. En punta. Rosenthal se junta con su hermano Cristian. Cristian abierto por la derecha. Se sacrifican los uruguayos bajando a la marca. Siempre Cristian y no sirve aquello. Le dio muy mal de zurda. El que gana es el Romero, el que se había echado atrás con Cedrez. Es la salida por este costado. Administran bien este espacio que tienen los uruguayos. Y los pueden tomar un poquito desarmados. Hay falta de Reyes. Y Cedrez se demora. El árbitro le dice, párese compadre. Todos estos son segundos ganados. ¿Para qué tanto atrás? Ahí está jugando Cedrez. Coyé. Cedrez. Por la derecha aparece destapado un hombre que es Sanguinetti. Va a la marca Margas. El centro. Cuidado con Otero. Tapia muy sólido. Arriba de cuelga. Y tiene que salir con uno que está al lado. Con Cristian. Vamos, le dice Cristian. Y se apura Chile con Sebastián Rosenthal. El marcador a cero. Rosenthal y Salas. Los dos amigos. Salas y Cornejo. Por la izquierda, Víctor Hugo. La pelota le llegó un metrito atrás. Ahí va Víctor Hugo. La levanta buscando a Salas. Y el gol chileno. Apareció. Marcelo Salas. Lo dije hace un minuto. Ya viene el gol. Lo prometimos. Apareció Salas. Con un servicio precioso y preciso de Víctor Hugo. La peinó. La tocó contra el palo izquierdo. Siboldi la vio pasar. Hay puras banderas chilenas. Hay puro grito de gol. Chile 1. Uruguay 0. Marcelo Salas. En el gol chileno. Los servicios realmente importantes de parte de Víctor Hugo Castañeda durante todo el partido. Ahí va Víctor Hugo. Vista arriba. Levanta la vista. Y entra Marcelo. Acabecea como él sabe. Lejos. Nada que hacer. Siboldi. A la izquierda. Al portero. ¿Cuántas pelotas de Salaya metió Marcelo Salas? Perdón. Perdón. Víctor Hugo Castañeda. Recordemos que en los dos que se equivocó el primer tiempo Rosenthal fueron sesiones de parte de Víctor Hugo. Golazo para Chile. Ventaja para Chile. Alegría para Chile. Le mostraron tarjeta amarilla a Marcelo Salas por ir a celebrar junto a la hinchada. A reencontrarse con un viejo amor porque fue a festejar con la barra de Universidad de Chile. A los 15 minutos Chile está ganando por 1 a 0 en pleno segundo tiempo. Uruguay va a cambiar la estrategia. A lo mejor hay más espacios. Ahora veremos qué es lo que pasa. A Cristian Castañeda le hicieron una falta. El árbitro señor Guevara se hace el desentendido. En el fondo Montero y Cedrés. Ahí van los uruguayos. Chile tiene que presionar. Chile tiene que aguantar este resultado un ratito. Es muy importante. Gutiérrez. Pedro Reyes. Gutiérrez. Ahí está Pedro Reyes. Ronald Fuentes. Canta al Nacional. Chile gana por 1 a 0. Chavarría y Cornejo. La quiere Marcelo Salas. Y la pide y la tiene Marcelo Salas. Se junta con Cristian. Cristian con Víctor Hugo. Ahí van los chilenos de nuevo. Ahora la quiso repetir Víctor Hugo y se equivocó. Se la puso en las manos a Sibonqui. Con el nuevo revelado gol de Cobra. Usted solo para y se lleva las copias que le gustan. Hubo foul de Castañeda innecesario para mi gusto. Como casi todos los fouls. Y hay tiro libre para Cedrés. Que es el hombre que se fue al piso y que lo vimos adolorido en pantalla. Ahí viene el tiro libre. Herrera. Chile saca de cualquier modo. Y Cornejo la pone. La pone contra el piso para el arranque de Marcelo. Marcelo lucha con Montero. Ahí saque de Tostado. Favorable a los chilenos. Acosta la dejó pasar. Ahora Acosta no se apura. Los chicos también se demoran. A mí estas cosas no me gustan. Pero se las cuento. Ahí está Rosenthal. Rosenthal por el otro lado. Me gustaría más otro gol. Ahí va Víctor Hugo. Víctor Hugo con Basaya que le hacía falta a Sanguinetti. Ahí está Basay. Basay y Víctor Hugo. Tiene espacio Rosenthal. Ahí viene para Rosenthal. A 30 metros. Rosenthal con Salas. No sirvió aquello. Va salvando Cedrés. El pelotazo en busca de Romero. Corre el capitán Margas. Margas mira Tapia. Los dos del pelito corto. Ahí está el portero. Arriba Montero. Arriba Salas. Una posición de adelanto. Yo no la vi. Pero bueno. La marcó el señor juez asistente que está por este lado. Que es Montalvo. Y van los uruguayos. Ahora el reloj va a comenzar a correr despacito para nosotros. Los uruguayos a través de Méndez. Ese es Montero. Por el otro lado Sanguinetti. Chile repliega un tanto sus líneas. Gutiérrez no puede. Presiona un chileno. Y ahí va la contracarga con Cornejo. Hay posición de adelanto. Sí. Correcta la posición marcada por el juez de línea de Chavarría. Volvía Chavarría. Se pasó en su envión. Luego volvió. Ahí ataja la pelota. Después vuelve él. Y le cobran fuera de fuera. Sebastián con algún temor. Perdió esa pelota que pudo haber capturado. El pelotazo de Cedrés. Buscando por la derecha a Romero. Ahí aparece Romero. La marca de Fuentes. El árbitro dice que no hay falta. Dice que hay falta. Porque tocó la pelota con la mano el uruguayo. Romero. Y más encima. Saca la amarilla. Y se la muestran a Romero. En 19 del segundo tiempo. Claro. Porque Romero está arbitrando él. Considerado el árbitro encima. Que no había falta. Entonces Romero dijo. Le hicieron faul y lo tomó con la mano. Le costó a Luis Romero en pantalla. Una tarjeta. Grita la platea. Grita la galería. Gritan todos. La camiseta chilena la tienen puesta toditos hoy acá en el Estadio Nacional. El fútbol a cargo de Víctor Hugo. Que se mandó. Que se mandó una asistencia de lujo. Vasay aguanta la marca. Y ahí saque de costado para Chile. Digamos que las asistencias han sido muy buenas de Víctor Hugo. Puede tener algunos defectos de ritmo. De carencia de velocidad. Pero de fútbol está clarito, clarito Víctor Hugo. Y ahora juega Cristián. Cristián se confunde. A ver quién la arregla. Chavarría. Reyes más confundido. Pero los errores sirven. Cornejo. Cornejo con Cristián. Cristián Castañeda de nuevo se equivoca. Dos errores seguidos. El arranque de Otero. A ver si la arregla Cristián. La arregló con ese puntazo. Tapia la toma con la mano. Y el árbitro dice que no hubo intención de jugar en la pelota al portero. No, yo creo que la quiso enganchar. El jugador uruguayí le pegó en la punta forpítamente. La punta al botín a Cristián Castañeda. No hubo habilitación. Víctor Hugo saliendo para Chile. Se junta con Cornejo. La pide Sebastián. Cornejo con Basay. Basay no puede. Otra para Cornejo. Cornejo gana metros. Y lo bajan descaradamente la falta de Montero. Señoras y señores. El árbitro duda. Montero tiene amarilla. Tiene amarilla. Era para tarjeta roja clarita. No la tiene me dicen. Era para amarilla entonces. Incluso para Roja. Miren lo que estoy diciendo. Era agresión absoluta. Direita roja a la primera. Le pegó en las costillas cuando... O va un poco más abajo. Cuando Cornejo iba llevándose la pelota. Ahí está, número tres. Chile con la pelota. Juega en la lluvia. En Uruguay está lista para ingresar al campo de juego. Pablo Engohechea. Campeón compañero. El número 16 en la camiseta. Y Chile va a jugar a través de Víctor Hugo Castañeda. Que comienza a adueñarse de las pelotas muertas. Víctor Hugo la levanta. Por allá van los chilenos. La pelota se pierde en el fondo. Salió. Sí, señor. Chevrolet Cavalier. Potencia y seguridad para disfrutar la vida. El marcador favorece a Chile por 1 a 0. Arriba Poyé. Que las gana todas de arriba. Otero con ventaja para Romero. ¿Quién aparece? Donald Fuente. Uy, qué error de la área. Y se apura rápidamente Ben Goechea porque quiere ese tiro libre. Vean cómo va corriendo rápidamente para ingresar al campo de juego. Sí, lo agarra. Absolutamente falta. Sí, por favor. Falta. Era con ventaja para Romero. ¿Qué lo dije? Pero lo agarra de la camiseta y lo de arriba. Y Romero del plano le dice, muestra tarjeta. Me pareció rey desde mi función. Y Ben Goechea va a ingresar por Saralequi, ¿no? Exactamente. Pero el número 8 está pidiendo desesperadamente entrar porque quiere patear ese tiro libre. No viene el árbitro. Está disemperado para hacer el cambio. Se va Saralequi. Va a ingresar Ben Goechea. Hay tiro libre favorable a los uruguayos. En 22 minutos del segundo tiempo, señoras y señores. Ahí está preparando Serrera. Se está preparando Poyé. Pero llega Ben Goechea. Y en Chile se está preparando. Va a ingresar Jorge Coque Contreras. Absolutamente estratégico lo que han hecho. Apuraron un cambio para que Ben Goechea pudiera lanzar ese tiro libre. Con Michelon tan acelerado que lo consiguen. Ahí está Ben Goechea. Muy riguroso de Nantes. Ahora con la barrera chilena. Y antes no lo fue con la uruguaya. Los uruguayos siguen reclamando. Ben Goechea tira. Barrera. Hay tiro de esquina favorable a los uruguayos. Estaba cerca la barrera chilena. Hay que decirlo. Estas cosas hay que reconocerlas para lado y lado. El coquelito para entrar. Se adelantó absolutamente. El primer tiro de esquina que concede Chile. Va el propio Ben Goechea. ¿Ben Goechea o Ben Goechea? Ben Goechea. Ben Goechea. Está listo el coca y aplausos de la platea. Que advierte la presencia del coca en el recortán. Arriba uno. Arriba dos. Salvo Tapia. Notable. De nuevo el centro de Ben Goechea. Por acá viene Poyé. Tapia arriba. Y la pelota se va por sobre el travesado. Lo tuvieron los uruguayos. GPS 2 de Goechea. Para robar y rodar por los caminos de Chile. Tiró Otero y salvó Tapia. Al gol dentro del área. Chica está Otero. Atoroso. Fácil adelante con las piernas. Tapia salvó la situación. Estamos repitiendo todo aquello. La evolución al centro. A la pelota que se va. Y con los aplausos ante el público se retira a Víctor Hugo Castañeda. Esa reemplazado por Jorge Coqui Contreras. Alienta a su hermano. Grita a sus compañeros. El hombre de la asistencia mágica a Salas. Reemplazado por otro veterano de mil batallas. La platea. Le da las gracias. La barra completamente agradecida. Es un partido realmente suculento en fútbol. En claridad. Lo abraza Nelson Acosta como merece. Víctor Hugo. La gente al fondo. Vean. Sigue aplaudiendo al hombre que ha sido repensado por el fútbol. Y el fútbol continúa. Ahí está Otero. Luchando con Cristian Castañeda. No puede desconcentrarse Chile en ningún sector. No puede permitir que Uruguay tenga la pelota. Estamos en 25 señoras y señores. Faltan 20 para el final del partido. Por Dios que falta harto. Ahí está Benguechea. Quien hace todos los tiros libres. Al frente un solo hombre. Cornejo. No sabemos qué va a hacer Benguechea. Deciendo tú Botero. La jugada más peligrosa de los uruguayos en todo el partido. Ahí una zambullida espectacular de Ronald Fuentes. Y ahí tiro libre favorable a Chile. Sea parte del equipo ganador. Con Internet. 1-7-1 de Chile SAC. El portero Tapia va a reanudar. Lo que hacía Ziboldi en el primer tiempo. Lo hace el portero chileno Tapia ahora. Señoras y señores está ganando Chile por 1-0. Jugó Tapia. Arriba Pazay. No puede ganar. Perdió frente a Gutiérrez. El otro larguirucho. Poyé. Profundo para Otero. Bien margas. El coque. El coque con Utereras. Con Cornejo. Otra para el coque. El coque buscando a Vasay. Elige a Rosenthal. Rosenthal va a jugar con Castañeda. Se le alió a Cristian. Un poquito atrás. Venía lanzado Cristian. Se demora Cristian. Elige al coque. El coque no puede con Sebastián. Era buena la jugada. Ahí va Gutiérrez. Poyé. Es Cedrés. Señoras y señores. Por el otro lado. Sanguinetti. El rebote en Chavarría. Le sale pase para Vasay. Siempre Vasay. A Vasay lo bajan. Hay tiro libre para Chile. Tercer cambio en Uruguay. Ingresa con el número 17. Álvaro Recova. Sale el número 18. Gabriel Cedrés. Y aprovechemos a escuchar a Víctor Hugo Castañeda. Aquí en la banca de Chile. Por este partido tan complicado. Víctor Hugo. Sí. Muy complicado. Pero creo que somos unos justos ganadores. Hasta el momento. Esperamos mantener el resultado. Tener la calma. Y esperar lo que toda la gente quiere. Que es ganar. Fuertes felicidades. Muchas gracias. 27 minutos. El cambio de casi 27 minutos. El cambio de 27 minutos. Digamos que Chile está ganando. Felicidades. Tiene razón. Víctor Hugo Castañeda. Las posiciones de gol de Chile. Han sido más que la de Uruguay. Uruguay ha tenido una. Aquella que acaba de salvar. Brillantemente. En el área chica. El Chico Tapia. A propósito. Jugó el portero Ziboldi. Arriba Pedro Reyes. Con falta. Porque lo empuja. En la espalda. Le pone en la espalda. Y lo golpea abajo. Según el árbitro. Y me parece que estuvo bien. Jugó Benguechea con Recova. Interrumpió Cornejo. Continúa Recova. Al frente Cornejo. Y de nuevo va a jugar Uruguay. En salte de costado. No ganó en el primer tiempo. Pruebe Loto. Con revancha. Loto. Grito y plata. El fútbol de los uruguayos. Con Montero en el fondo. La presión de Salas. Ahí está Cornejo que no puede. Ganó Méndez. Con Recova. Chile se defiende bien. Se concentra. Le pegaron a Castañeda. Pero aguanta el dolor. Ese chico Recova de 20 años. Se rumorea hoy día que será dirigido por Bilardo en Boca Juniors. Sería la nueva contratación del elenco de la Rivera en Argentina. Bien Chavarría. Y hay aplausos para Chavarría. Montero en el fondo. A Chile le cuesta después del gol. Ahí está Méndez. Ganando Méndez. Tuvo falta de Cornejo que la da un severísimo Guevara. Sanciona todo, todo. Ojalá que para los dos lados. Es lo único que esperamos. Chile tiene que recuperar el tono, señoras y señores. Es como cuando un tenista gana un set. Y después se relaja. No hay tiempo para relajarse. El pelotazo de Bengochea. Ahí aparece Chavarría tras el cabezazo de Reyes. Lucha Basay y no puede. De nuevo está jugando Pedro Reyes. La pelota le llegó demasiado. Urgida a Basay. La pelota viene para Salas. Rosenthal. El cambio de Chavarría al otro lado. Ahí ganó Herrera. La tiene Chile a través de Margas en saque de costado. Bengochea, Peñarol, Recoa del Nacional. Únicos dos hombres en el equipo ahora que juegan en el medio Uruguay. En Chile preparándose para ingresar Cristian Mora. La tiene Cornejo. Era buena la intención. Tenía Rosenthal al lado. Quedó desprotegido Chile en el contragolpe. Ahí va Bengochea. La quiere Recoa. Recoa viene por la izquierda. La marca de Castañeda. También la marca de Reyes. Reyes se apura. Tapia evita el córner. Porque la pelota había rozado en Pedro Reyes. El marcador 1 a 0 a favor de Chile. Se revuelta. Tapia se enoja a costa. Que pase, que túnel, que efecto. Ese es Efecto Dufour. Nuevo desodorante para hombres. No pudo interrumpir Rosenthal. Y va saliendo Méndez. Pero se esfuerza Sebastián. Y no le da espacio a Méndez. Ahora Gutiérrez. No sirvió lo de Rosenthal. Pero ven, marcando y marcando. La pelota se va afuera. Méndez. Otero. La tienen los uruguayos. La marca de Reyes. La marca de Chavarría. Se agiganta el hombre de Concepción. La salida con Sebastián. Salas. Un foul impresionante de Montero. El pelotazo de Montero. Mientras Chile se teje. Cuidado con Montero. Ahí va Tapia. Y gana Tapia. Estamos a 8 metros de esa jugada. Liza y llanamente. Agresión la de Pablo Montero a Marcelo Sáenz. Le pega con la mano izquierda en la cara. Absolutamente. Estamos repitiendo toda la acción. Y se aprecia claramente lo dicho. Falta que no se cobró. Falta el 3. Montero a Olo. Jugó Tapia. Ganó Méndez. La pelota entre Castañeda y Otero. Pero señor Arden. Es pelota dividida. Está listo Mora. Todos estos centros son peligrosos. Me viene dolor de guata. Ay Dios mío. Se adelantan los uruguayos. Hay como 8 uruguayos adelante. Va a tirar Bengochea. Ahí está Tapia muy sólido. Cuando la pelota había rebotado en la cabeza chilena. Era la cabeza de Chavarría. Pero algo se había cobrado me parece. Offside. Está listo Mora para ingresar. ¿Quién es el que sale? Sebastián. No sé. Exactamente. Va a quedar con poca creación el mediocampo chileno. Pero prefiere aguantar el técnico. ¿Sabe lo que hace? Va a tirar a Mora. A lo de el coque. Y va a poner al coque derecho. Y a la gente no le gusta el cambio. Entra Cristián Mora. Y baja el coque a la función de Rosen. Está muy bien estaba Rosen. La gente lo aplaude. Muy buena actuación. Basay luchando y perdiendo. Sanguinetti en el saque de costado. Los uruguayos presionan. Chile quiere aguantar. Ahí está Herrera. Y escuchemos a Sebastián Rosenthal su opinión respecto a lo que ha sido este partido. Partido muy difícil. Creo que los uruguayos han caído en un juego brusco excesivo. Han golpeado todo el partido y prácticamente tenemos las mismas amarillas. Ahora creo que este partido se iba a plantear así. Uruguay es un equipo ordenado que se para bien atrás. Pero por suerte salió un muy bonito gol. Marcelo sigue con un olfato extraordinario. Ahora hay que cuidar esa ventaja. Está bastante complicado. Sí, sí. Está complicado. El árbitro sigue cobrando un poquito a favor de Uruguay. Pero estamos tranquilos porque creo que el partido se está dando a nosotros. Y nos queremos quedar con el chufo. Que sea 1-0 son tres puntos velocísimos ante un real muy complicado. ¿Satisfecho con su rendimiento? Sí, porque el equipo va ganando. El primer tiempo por ahí tuve un par de oportunidades de gol. Una en la área desconcretada. Pero le piqué un poquito mordido. Así que sí, sí, estoy contento con el rendimiento. Gracias. Muy buena nota con Sebastián Rosenthal. Rosenthal. Reconoce que se perdió esos goles que no han sido tan lindos. Pero no importa. Chile está ganando por 1-0. Muchos alas y perdió frente a Recova. Uruguay levanta la pelota y tiene que aguantar Chile ahí en el centro del área. Ahora Méndez. De nuevo Recova. La marca del coque. Siempre Recova. La pelota a cualquier parte. Recova a Isaac de portería favorable a Chile en 34 minutos. El mérito. El mérito del coque. El coque lo siguió como un lateral defensor al hombre y estuvo tan urgido que su centro se fue fuera. Chile está jugando. El coque intenta y saque de costado para los chilenos. Cuando picaba Basay fuera de pantalla. Pero no pudo llegar el balón a destino. Faltan 11 minutos para el final. Hay falta de Salas. Sí, le pegó en la cara de forma casual de la impresión. A Sanguinetti que venía por acá. Al 12 Uruguay. Sí, Sanguinetti, claro. Jugando Otero. Con la marca de Cristian. De nuevo los uruguayos. Sanguinetti. A lo mejor cambiaron definitivamente de laterales los uruguayos de costado. Sanguinetti. Muy buena interrupción de Cristian Castañeda. No logró habilitar. Gutiérrez. Recova. Gutiérrez. La marca del coque. Por otro lado hay ventaja de ellos. Aparece Méndez. La marca de Margas. Arriba mucha gente. Arriba Tapia. Cuidado. La pelota se va arriba. Ante una zurda horrible de Gutiérrez. El hombre del Valladolid. El centro de Méndez que cambió de lado. Ahora sale bien Tapia. Me parece que es bueno lo que hace. Pero muy urgido. Calcula un poco la altura. Y solamente la toca. La manotea. Pero desmedidamente viene el remate posterior. Gutiérrez no le apuntó. Así no se puede. Estamos sin suerte. Dijo Héctor Pichón Núñez aquí. A los que todavía están en la banca. Faltan 9 minutos para el final. Señoras y señores. Ahí está jugando. Castañeda para Chile. Se equivoca Castañeda. Todo lo aprovecha Recova. Otero. Hay marca ganadora. Reyes sólido. Fuerte. Reyes luchando. Lo bajan con FAU. El árbitro nos dio la ley de la ventaja. Y Recova se enoja con el árbitro señor Guevara. Y le piden más atrás. Que el árbitro consuela a Pedro Reyes. Cuando hemos reiterado esta falta. La cámara para Pedro Reyes. El marcador. 1 a 0 para Chile. 24 años cumple mañana a Pedro Reyes. Y para qué le cuento lo que le dijo con 23 años y casi para 24. Al rival le dijo por cierto. Tapia es el que saca siempre desde el fondo. Pasay no ha podido ganar desde arriba. Ahora sí. Se junta con Salas. Pasay. Otra para Salas. Era bueno el intento de Pared. Todo lo terminó. Montero. Van saliendo los uruguayos con Gutiérrez. Lucha con Salas. Tuvo falta del uruguayo. Claro que sí. Tiene que jugar Chile señoras y señores. Es muy limpio Salas. Ayuda a su colega de profesión a levantarse. Partido muy difícil en estos minutos finales. Se toma un aire el toque Contreras. Buscando un compañero. Jugó el toque. Con Chavarría. Este con Mora. Mora con el toque. A 30 metros el toque. El toque cambiando para Basay abierto. Basay contra la izquierda. A ver si esa es buena la de Basay. Ay. Y era mejor el centro. Pero le quedó un poquito pasado a Salas. Esa es la que mejora ese basay. Ese desborde rápido es muy bueno. Apúrate el relojito. Montero. Y el portero Siboldi. Uruguay se reitera en el pelotazo. Arriba Margas. La pelota lamentablemente cae en Méndez. Gutiérrez. Por este otro lado viene Recova que le ha dado un nuevo aire a los uruguayos. Arriba Margas. Tiene que ganar. Y ganó. Ahora el coque. El coque con Basay. En el fondo Montero. Y de nuevo van los uruguayos. Tengo falta. Dice el árbitro. Nada. Chavarría gana para Chile. Tiene ventaja Basay. La marca de Montero. ¿Se le va a Basay? Sí señor. Se le fue. Lucha de guapos entre Montero y Basay. Tiene la tarjeta Montero. Se tomaron de la camiseta. Se pegaron. Los dos. Los dos se cometeron infracciones. Felizmente frenaron a tiempo. Siete minutos. Un poco más. Un poco. Sí. Seis minutos y un poco más para el final. Y el espacio Sanguinetti por la izquierda. Chile quiere aguantar este resultado. Los uruguayos levantando la pelota. Cayó Tapia. Con falta. Dice el árbitro del partido. Y Tapia queda resentido en el piso. Ante el foul de Romero. Hay tiro libre para Chile. Amigos telespectadores. De la televisión nacional de Chile. Dramáticos minutos finales. Los cantos del nacional sirven para tranquilizarnos un poco. Absolutamente no hubo falta. Fue Tapia con las manos a buscar la pelota. Fue Romero con la cabeza. Chocaron. Perdió la pelota. Estamos con Daniel Pasarela. ¿Qué le ha parecido hasta el momento partido? Un buen partido. Lacónica expresión de Pasarela. Romero se habló. Y se retira del estadio. El próximo rival de Argentina es Chile. El próximo rival de Uruguay es Perú. A pesar de todo aquel camino me pareció falta. Me pareció un choque. Fuera el área puede ir a disputarle la pelota el delantero. Fue a disputarle la pelota. Muy asediado la perdió. No había peligro para Chile. Porque le quedó un defensor nuestro a puente para rechazarla. Pero se cobró falta. Hay antorchas encendidas. Cuando entramos a los cinco minutos finales. Señoras y señores. Está ganando Chile por 1 a 0 a Uruguay. En el estadio nacional de Santiago. En la sexta fecha de las eliminatorias mundialistas. Arriba el coque. Arriba Montero que es el que gana. Viene Mora. También viene Cormejo. La pelota queda ahí para Chavarría. Que le da un pelotazo. De nuevo Chavarría. El árbitro cobró. Tiro libre favorable a Chile. No sé. La vitalidad de Sebastián era importante. Ahí está el coque para el tiro libre. Va a buscar el centro. Se ubica Castañeda como asistente a su lado. El coque. Arriba Basay. Desde atrás no puede. Mora luchando con Poyé. A ver qué va a marcar el árbitro. Juegan los uruguayos. Faltan cuatro minutos. Está desesperado Nelson Acosta. Ahí va con todo Chavarría. Y se marca falta. Hay tiro libre para los uruguayos. Que están desesperadamente apurados. En estos minutos finales. Tres y medio para el final. Señoras y señores. A los pelotazos. Expediente válido contra el reloj. Busca Uruguay. Arriba va Romero. Por el otro lado. Mora la quiere dejar. Luchando con Otero. La pelota se pierde en el fondo. Estamos a tres del final. El gol de Salas. Para la victoria de Chile. Por uno a cero. Una gran jugada. A los quince minutos. De Luis Coruño Castañeda. Y el cabezazo es impecable. Uno de los grandes goleadores que tiene Chile. Los dos más altos goleadores son. Desde este proceso. Digamos que comenzó con Azcar Gorta. Hace bastante rato. Los dos grandes goleadores son. Zamorano y Salas. Hay una falta feísima. Cuando Chile comenzaba a enhebrar muy bien. Con Salas. Como protagonista de la jugada. Eso es para tarjeta. El árbitro Guevara está al lado. Nada dice. Qué buena era la jugada de Salas. Se ilvanaba un ataque con Contreras y Basay. Y Montero tiene licencia para matar. Igual que el papá. Le mete la mano por la cara. Igual como le metió la mano por la cara a Basay. La mala costumbre del jugador. Realmente consagrado. La Juve tiene veinticinco años. Es joven. Pero es joven. Pero es sucio. Montero le pegaba todo lo que se movía al papá. El hijo lo mismo. Ahora hay camilla para Marcelo Salas. Quien tiene que abandonar momentáneamente la cancha. Mientras Basay fuera de pantalla sigue discutiendo con los defensores uruguayos. Seguramente Marcelo va a ingresar al campo en cualquier momento. Porque no es grave su lesión. La alegría es enorme, señoras y señores. El estadio nacional cuando falta poco más de un minuto para que concluya el tiempo de reglamento. Jugó el coque buscando a Basay. La pelota se pierde en el fondo. Y hay saque de meta favorable a los uruguayos. Se apura Siboldi con Montero. Salas aún no se reintegra. Chile con diez jugadores en el último minuto. El pelotazo. Arriba Margas. Cuidado. Ahí está Tapia. Muy sólido el portero. El portero pide a sus hombres que se alejen del área. La tiene Cristian Castañeda. Castañeda con el coque. Listo Salas. El coque en gran maniobra. Quería buscar a Basay. No sirvió. Se reintegra Salas. Se juega el último minuto. Esto no se acaba nunca. Mientras el tiempo, el público comienza a pedir la hora. Arriba todos. A ver córner favorable a los uruguayos. La pelota se perdió allá. Y hay tiro de esquina. Puede ser quizás la última jugada ofensiva para los uruguayos. Cuando Méndez luchaba. Y concurre. Vengo Echea. Vengo Echea. Gracias Sergio. Se me había perdido el número 16 en mi lista. Vengo Echea. Hay una masiva concurrencia en el área chilena. El tiempo reglamentario se cumple en estos instantes. Arriba todo el mundo. Basay luchando. Uno la echa lejos. Gana Sanguiretti. Había una posición de adelanto que no se sanciona. La pelota llega al área chilena. Arriba Tapia. Mi sólido. Se ha cumplido tiempo de reglamento. Tapia. Ganando. El árbitro dice. Continúa el partido. Tapia tira la pelota afuera. Chile está desesperado. Hay un jugador que va a ser atendido. No me gustó lo que hizo Tapia. Porque los uruguayos por supuesto que no van a devolver la pelota. Fernando Cornejo es quien está atendido en el área chilena. Digamos que la actuación de Tapia ha sido muy muy buena. Ahora salió sincronizadamente. Y cortó un centro muy complicado que venía por ahí arriba. Jugando Uruguay. El tiempo parlamentario se ha cumplido. Guevara se hace el desentendido. Vamos a ver cuánto aplica de tiempo agregado. Le hacen pressing. Intenta en la marca Pasay. Y hay tiro libre favorable a los uruguayos. Tranquilos muchachos. Cuando acá están guapiando el área chilena. Todos se desparraman. Otro tiro libre. Juega Bengo Echea. Se la toca a Montero. El árbitro señor Guevara mira. Otra. Nos podemos regalar la cancha así muchachos. Otra para Bengo Echea. Miren ustedes. Que peligroso todo lo que pasa. La marca tardía de Chavarría. Tapia la ve pasar. Salvó el coque. La pelota está ahí en Recova. Recova tira. Y un hombre adelantado. Llega otro por el segundo palo. ¡Uy! Me duele. Hasta el hígado señoras y señores. Aparecía Méndez y se equivocó. ¿Cuánto tiempo? Más de dos minutos de tiempo agregado. Vamos a jugar. Rosenthal le pide a la gente que cante, que grite. El árbitro Guevara no se quiere ir del estadio. El partido hace rato que terminó en su tiempo relamentario. Guevara toma la mitad de la cancha. Tapia se demora. Más de 47 amigos telespectadores. Parece que Guevara va a terminar el partido. Sufriendo. Pero que importa pelado. Ganamos de nuevo acá en el Nacional. Se mantiene arriba la ilusión. Chile consolidando su posición de local. Chile imbatible en Uñoa. Chile sumando otros tres puntos aquí en Santiago. Chile gana por 1 a 0 Uruguay. Marcelo Salas. Estamos exactamente con Marcelo corriendo atrás de él. Marcelo muy cortito para... Un minutito nada más Marcelo. Está tardando de celebrar. Vamos a dejarlo que celebre. Estamos ahora con Cristian Mora. Cristian, un partido tremendamente difícil se sacó adentro. Bueno, creo que después del gol se nos complicó bastante. Tratábamos de tener el balón, pero ellos se vinieron con todo. Trataron de buscar para el juego aéreo, pero creo que tuvimos una noche impecable. Una noche impecable en la faena defensiva. Fue lo más difícil de Uruguay, el cabezazo centro aéreo. Ellos lo buscaron siempre, pero estaba a la cabeza Javier de Pedro de la mayoría de los defensas. Y creo que tuvimos ese sentido muy aplicado. Y eso yo creo que nos permitió llevarlo el triunfo. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Cristian Mora. En este otro sector estamos con Luis Chavarría. Luis, un debut espectacular el suyo, con un triunfo. Sí, importante ganar. Gracias a Dios lo soñó en todas las cosas. Por ahí ellos tuvieron una oportunidad, pero eso recién del juego. Yo creo que lo merecíamos ganar por las ocasiones. ¿Conforme por su rendimiento? Sí, lógico que sí. Bueno, ustedes son los que ven de afuera y ustedes dan la crítica o no. Pero estoy conforme, yo creo que fue un bonito partido. Muy bien, vale. Gracias, Cristian. Felicitaciones. Y las lágrimas de Nelson Acosta. El abrazo con Marcelo Sala, con Nelson Tapia. Muy emocionados aquí en el sector de la cancha. Gracias, por favor, Nelson, para Televisión Nacional. Bueno, qué difícil fue. ¿Cómo se sufrió, no? Sí, se sufrió en el mismo partido. Iba a ser, y fue muy apretado. Entonces, creo que lo paramos bien, aguantamos. Hicimos un buen momento justo. Nos faltó un poco de movilidad en el primer tiempo. Pero corregimos algunas cosas y lo importante es que ganamos un partido. Eso era lo importante, Nelson. Sobre todo, claro, los puntos de local y la confianza. Ahora, pensando en Argentina también, algo bastante difícil. Vamos a tener un mes tranquilo. Gracias, Nelson. Ahí está Nelson Acosta, el técnico de Chile. Muy feliz. Se va rumbo a Camarines. Jorge, Jorge Contreras. Un triunfo espectacular el suyo y el rendimiento de Chile. Ahora nos quedamos en el quinto lugar. Sí, ¿no? Y nosotros teníamos mucha confianza en que haciendo la cosa bien teníamos que... Fuera de un gol de diferencia. Pero lo importante era los puntos por todo esto. Porque sabíamos que la gente hacía volcar con nosotros. Y nosotros entregar el máximo por un triunfo. Y gracias a Dios lo conseguimos. Muy amable. Felicitaciones. Y en el sector de la barra de la Universidad de Chile, Marcelo Salas, escuchen. Y en el sector del túnel está Ivo Basay. Ivo, doble satisfacción, ¿ah? Puede ser esta victoria y el próximo fin de semana el título con Colo-Colo. Sí, gracias a Dios se dio. Sabía todo el mundo que iba a ser un partido difícilísimo por la forma de jugar de ellos. Y se iba a definir por la cuenta mínima. Gracias a Dios se dio a favor nuestro. Y ahora usted te permite seguir cayendo en la clasificación y seguir sumando en todo lo que puede ser esta eliminatoria. Qué guapesa la suya ahí con el Montero. ¿Cómo? Qué guapesa la suya con Montero. Bueno, estos partidos se dan toda la vida igual. Yo pienso que acá nadie regala nada. Así que hay una eliminatoria. Gracias a Dios se dio lo principal por toda esta gente que vino. Así que contento por eso. ¿Cómo es el futuro de Chile en esta eliminatoria después de esta victoria? Fundamental. Ganar acá en casa. No se podía dejar un punto acá. Así que gracias a Dios se logró. Ahora vamos a sumar a tratar.